Perdóname si me hago llorar Perdóname si me hago sufrir Pero el cielo está en mis manos Pero el cielo está en mis manos Me enamoramos Me enamoramos Me enamoré Perdóname si te causo dolor Perdóname si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me han preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con el imputivo Algo quiero yo a ti me olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Al imposible Ya no te hagan Ni me hagan matar yo Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decir nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado, pero te fuiste y te regresabas. No me fingiste ni si mataba, no sé por qué, pero fue así. Así fue. Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que he muerto ya de eso no hay nada, ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino. De un buen amor que me enseñó. Me he enamorado de un ser divino. 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 Me he enamorado de un ser divino.